Un feliz viernes, Dios les bendiga grandemente y abrazos cariñosos para todas. El devocional titula El poder de la influencia, escrito por Homo Onaric Sois. La cita bíblica la encontramos en Proverbios 31.30, dice Engañoso es el encanto y pasajera es la belleza, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. En nuestro mundo, muchas mujeres son abusadas, acosadas y marginadas. Aún así, tenemos un gran poder de influencia, ya sea para bien o para mal. Una mujer consciente o inconscientemente ejerce su influencia sobre sus hijos, su esposo y otros miembros de la familia. El Creador nos dotó con este poder único. Al buscar a Dios, la mujer desarrolla gradualmente el temor a Él para que gobierne su vida. Con la ayuda del Espíritu Santo en su corazón, ejerce una influencia positiva sobre los miembros de su hogar. Da buenos consejos a su esposo y a sus hijos. Al depender de Dios para alcanzar la sabiduría a través de la oración y el estudio de la Biblia, puede discernir los ataques del enemigo e influenciar sobre su familia para que camine por el camino correcto. Reflexionando sobre esta realidad, una escritora inspirada escribió, Si la mujer incrementa el uso de su tiempo y facultades, confiando en la fuerza y la sabiduría que Dios puede darle, puede estar en pie de igualdad con su esposo y actuar como consejera, compañera y colaboradora, sin perder su modestia y gracias femeninas. Al elevar su propio carácter, estará elevando y ennobleciendo los carácteres de su propia familia e inconscientemente está ejerciendo una poderosa influencia sobre todos los que la rodean. Esto está en el libro Hijas de Dios en la página 149. Leemos en la Biblia cómo las mujeres usaron la influencia. Muchas veces no somos conscientes del poder de la influencia que tenemos y lo utilizamos mal, por ignorancia. La autora de la cita prosigue diciendo, Satanás sabe que las mujeres son una poderosa influencia para bien o para mal, por lo tanto intenta alistarlas para su causa. Eva, la madre de la humanidad, inconscientemente llegó a ser un instrumento en las manos del diablo para influenciar sobre su esposo para que desobedeciera a Dios. Adán también pecó y trajo un mal indecible sobre la humanidad. Querida mujer valiosa, ¿reconoces el poder de influencia que posees? ¿Un don único de Dios? Eres responsable por el tiempo de influencia que ejerza sobre otros. Nuestra belleza y encanto no son suficientes para influenciar positivamente sobre nuestra familia. Lo que necesitamos para lograrlo es el temor a Dios. Oramos. Señor, ayúdame a amarte y a temerte para poder ejercer una influencia positiva sobre quienes me rodean. En el nombre de Jesús. Amén.